¿Qué tal banda? Nos encontramos en una sesión más de Y se armó el rock Nosotros somos Nota Negra Y vamos a empezar con este tema Que lleva por título No puedo creer Y esto dice más o menos así No puedo creer No puedo creer Que tú te marchaste No puedo creer Que tú me dejaste Ahora estoy Tan solo y muy triste No puedo creer Que tú falleciste Y me dejaste Una herida tan grande Que no sé cuándo Se desvanecerá Y me has dejado Una herida sangrando Que no sé cuándo Que no sé cuándo Se desvanecerá Échale, Toño No puedo creer No puedo creer Que tú te marchaste No puedo creer No puedo creer No puedo creer Y se desvanecerá Y me has dejado Y me has dejado Una herida sangrando Que no sé cuándo Que no sé cuándo Se desvanecerá No puedo creer No puedo creer No puedo creer Seguimos en las sesiones de Y se armó el rock para discos y cintas Denver La siguiente rolita se llama Amor de un momento Bajo la voz de mi compadre Néstor Hernández Y esto dice más o menos así Aquella noche te vi Un poco indiferente Con tu mirada ausente Provocando en mi mente una confusión Tú me decías que me amabas Y yo por ti todo daba Más lo que no imaginaba Que con otro hombre tú reías de mí Amor de un solo momento Me diste aquella noche Y a la mañana siguiente te encontrabas ausente Solo en mi colchón Pero es que mi corazón Ya no me sirve de nada Se ha quedado con tu alma Con los sueños rotos Muriendo por ti Lo que yo nunca sabré Si en realidad tú me amabas Por mi parte yo te digo Vivirás en mi alma Y en mi corazón Por mi parte yo te voy a averiguar No me sirve ד Por mi parte yo No me sirve de nada Pen generator Me siniestro No me sirve de nada No me sirve de nada Me sirve de nada Tú me decías que te amabas y yo por ti todo daba Malo que no imaginaba que con otro hombre tú reías de mí Amor de solo momento me diste aquella noche Y a la mañana siguiente te encontrabas ausente solo en mi colchón Pero es que mi corazón ya no me sirve de nada Se ha quedado con tu alma, con los sueños rotos, muriendo por vivir Lo que yo nunca sabré, si en realidad tú me amabas Por mi parte yo te digo vivirás en mi alma y en mi corazón Por mi parte yo te digo vivirás en mi alma y en mi corazón Por mi parte yo te digo vivirás en mi alma Ingrata Y en esta triste canción Ok muchachos, nosotros vamos con esta canción Nosotros fuimos Nota Negra En estas sesiones en acústico de Y se armó el rock para Discos Cintas Denver No sin antes decirles gracias a todos a Discos Cintas Denver Síganos en nuestras redes sociales Por Facebook, por YouTube, por Amazon, por ETC En todas las redes sociales ya está la música de Nota Negra Nos vamos con esto que se llama Decisiones de un hijo y dice más o menos eso Perdóname, solo quería mostrarte la vida en su esplendor Que nada es fácil pues la vida misma a mí me enseñó Más no quería salirás de mi vida Perdóname, amor Nada puedo hacer Solo esperar el momento en que la realidad puedas ver Y no sea demasiado tarde para entender Las decisiones traen consecuencias duras de entender No quiero perder Ese cariño que un día la vida a mí me cambió Esa mirada de un lindo angelito Que Dios me mandó Y que la vida y las decisiones Hoy me las quitó Y no quiero perder La ilusión de ser padre y brindar Lo que me faltó Esa figura paterna que las decisiones También me quitó Y solo quería mostrarte la vida en su esplendor Música Música Duele saber Esa canción que me mata y refleja Lo que me pasó Si supieras las noches que he llorado por ustedes dos Si supieras cómo duele la vida Lo juro por Dios Nada puedo hacer Solo esperar el momento en que la realidad puedas ver Música Y no sea demasiado tarde para entender Música Las decisiones traen consecuencias duras de entender Música No quiero perder Ese cariño que un día la vida a mí me cambió Música Esas miradas de dos angelitos que Dios me mandó Música Y que la vida y mis decisiones hoy me las quito Música Y no quiero perder Música Verte reír y llorar y decirte Yo aquí estaré Música Solo espero el momento en que la realidad como yo También puedas ver Música Y la bendición de mi madre santa por fin podré ver Música Perdóname Música 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 Música